¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Ya se va a fin salir! Ya no se viene! ¡Ya muero, ya muero! ¡Ahhh! Me enamoré y no hice todo por ser tuyo Quería mucho más que una aventura En tu pequeño mundo con mis olas Era tan fácil soñar A tus mentiras sinceramente les creí Era que escribí otra noche en la luna Y es que yo soñé en la luna Era tan fácil pensar De fuera sin ver, dejadme en mi piel Con razones para soñar Y no me siento la vida mirando Si estás ganando un segundo Por si miedo para entregar No voy a tener ansiedad No voy a tener ansiedad Porque mi veces grande, va a ir más Y no me siento la vida mirando No voy a tener ansiedad 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 Y atrás. Y atrás. Y atrás. Y atrás. Y atrás. Y atrás. ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No, 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 no, 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 no! ¡No, no, no, no!